hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática y con la lección número 9 del curso de magics photo story deluxe de 2018 bien hoy les voy a explicar cómo después de tener nuestro proyecto hecho ya que hayamos metido todas las fotos las transiciones movimiento de las fotos la música y todos los efectos que hemos querido lo podemos crear un dvd o un blu-ray con él bien evidentemente ya tanto los dvds como los blu-rays pues la verdad es que se usan poco pero bueno tendríamos esa posibilidad por si se lo queremos regalar a alguien y en la única manera que tiene para verlo es un dvd es una persona mayor o similares que tiene algún aparato de estos bien entonces vamos a ver cómo se hace nos metemos a nuestro foto story y yo ya tengo en la línea de tiempo puesta un montón de fotos como ven con efectos en cada una de movimiento y una música que he puesto debajo entonces esta sería la primera parte que ya la tendríamos hecho si han visto el tutorial que he hecho de esto mismo para magics video ahí sí que hay que hacerle lo que se llaman marcadores porque debemos definir cuáles son los capítulos pero aquí realmente no haría falta porque digamos que cada capítulo cada foto va a ser un capítulo entonces directamente una vez que tenemos ya hecho todo nuestro proyecto aquí como ven pues me voy a ir a donde pone grabar bien aquí por defecto él me saca ya una primera plantilla que sería la del menú que es ésta ya ven ahí que la estamos viendo y si damos a este botón pues veríamos como cada una de las fotos es como un capítulo entonces yo puedo ir moviéndome por ellas y viendo si me gusta o no me gusta también le voy a dar otra vez aquí a disc para que vuelva ya que tenemos algunas plantillas la verdad es que no vienen muchas pero bueno podríamos jugar un poco con ellas entonces aquí donde pone hd estático vemos como hay otra aquí tenemos alguna más etcétera veremos que en la zona de edición también puedo coger y buscar alguna otra distinta a la que tenemos por ejemplo ahí he cogido y he cogido esa que igual me gusta más que la otra bueno poder jugando con ellas entonces eso o quedarnos con esta que es la que viene por defecto este botón de aquí también sería volvería donde tenemos las lo que es las los menús de todas las fotos y esto es igual esto es como el mando que nosotros tendríamos o sea si no le damos al play empezaría la presenta y si le voy dando a este botón pues lo que harás y pasándome por las páginas que en este caso son fotografías cada una bien entonces el resto de botones pues sería lo mismo sería ir usándolos como si fuera un mando a distancia esto yo lo hago para probarlo antes de grabarlo en un cd vamos a ver por ejemplo si yo de aquí al play me ha cambiado a la fotografía número 8 etcétera etcétera o al capítulo número 8 con esta opción de aquí bien entonces eso sería un poco la primera parte si yo me meto en editar voy a poder cambiar diferentes cosas pues desde la imagen de fondo aquí por ejemplo tengo presentación pues como ven ahí me va saliendo una foto de cada uno si voy a volver a voy a volver a si vuelvo al primer menú pues podría editar el primer menú también voy a volver al primer menú me pongo aquí y aquí voy a intentar editarlo puedo buscar la foto que quiero por defecto aquí tenemos imágenes de vista previa que podría quitar o los bordes como ven son opciones que yo puedo ir quitando y poniendo menú de capítulos etcétera ir ajustándolo a como me guste a mí bien y entonces aquí yo tendría una serie de opciones que voy a poder jugar con ellas por ejemplo los botones podría jugar con opciones de botones para poner aquí las fuentes también podría elegir o el orden en el que yo quiero entonces es una serie de opciones que yo las podría ir jugando con ellas hasta encontrar lo que necesito ahí por ejemplo tenemos también para diseñar botón o para diseñar páginas externamente y de aquí en principio podría también sacar otro audio que no esté aquí que esté en una carpeta y sacarlo u otro vídeo que estaría en otra opción entonces yo podría coger y directamente ir jugando con ellos hasta encontrar las opciones para yo poder ir editando digamos mi presentación bien una vez que yo lo tendría todo hecho vendría aquí donde pone copiar en disco y aquí me va a dar tres opciones tenemos la opción de dvd que nos pone televisión televisores crt dvd reproductor dvd y como mucho podría meter 90 minutos eso sería televisores crt si no saben lo que son pues son los televisores antiguos los que no eran planos y la televisión tenía bastante fondo bastante culo bien entonces luego tendríamos los blu-rays televisión hd reproductor blu-ray entre 110 y 144 minutos y luego tendríamos la máxima calidad hd que sería la vc hd que lo podría meter en una tarjeta ya me pone sd o en un dvd y ahí sólo podría meter hasta 30 minutos daría la opción que yo quiera por ejemplo la de dvd y aquí pues bueno ya me sale la opción de del grabador que yo tenga también tengo grabar una imagen aparte que sería un archivo comprimido por si luego lo quiero usar y aquí ahora mismo pues me está diciendo que como yo lo tengo me ocuparía 900 megas sobre pues eso los 4 días y medio que tiene un dvd normal o si uso uno de 8 gigas pues tendría menos aquí en opciones puedo jugar un poco con alguna opción pero bueno en principio tampoco solemos tocarlo y en codificación pues podría decirle donde quiero cuando a una imagen en que una opción de éstas en donde lo quiero que me salga en el momento que estaría yo le daría aquí y él pues me pediría un disco o sea él en principio lo que empezaría a hacer es hacerlo digamos toda la mezcla y cuando la tenga me va a pedir un disco para grabarlo y de una vez pues yo tendría ya la el disco preparado para verlo en cualquier ordenador en cualquier dvd lector de dvd portátil el lector de dvd conectado a la tele o similar como ver ahí me pone codificando película cuanto más efectos tengan más más va a tardar tener en cuenta una cosa bueno aquí nos va a dar un poco igual porque la calidad no la vamos a perder como en un vídeo el formato que tienen los dvd es la resolución no pasa de unos creo que las 720 x 576 si nosotros por ejemplo si fuera un vídeo lo que metemos que no es aquí por ejemplo el programa de magis vídeo perderíamos calidad porque nosotros metemos cosas como siempre programas perdón películas en hd aquí no pasaría nada porque al final acabo son fotografías algo quitaría de calidad pero bueno en principio podría estar bien dejaríamos que esto hiciera y luego yo no lo voy a hacer lo voy a parar directamente tendríamos el vídeo hecho el dvd el disco dvd que era lo que queríamos teníamos como objetivo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la guardia de bm y photoshop es arte cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias